¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! La pelota, familia, pedir perdón. Y la proyectamos en toda la clase, en... Tenemos la página, la dirección. Luego expongo mis reflexiones al respecto. Anoto mis ideas para no olvidarme. Observemos el siguiente video. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, alegre me decía... ¡Cata, buenos días! Oyes, a ver si ya dejas de pegar esos gritontes. Si no, ¿qué van a decir los vecinos? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hiciste? ¡Es el desayuno! Pues dirás, era, porque ese ya está todo revolcado. ¡Ay, condenado bigotón! De vicio me levanté tan temprano a barrer y a trapear toda la casa y mira... Pues sí, eso te pasa por andar dejando las cosas por todos lados. ¡Cencho! Te exigo una disculpa en este momento. ¿Qué? Lo estoy esperando, Chencho. ¿Una disculpa? Pues te vas a quedar esperándola en tu hamaca, porque nunca va a llegar. ¡Ay, eres un maleducado y grosero! Lo que yo soy es un jardinero que lleva tarde. Y es más, me despido, porque me está esperando don Claudio. Me encargó un trabajito. ¡Ay, nos vemos! ¡Chona! ¡Chona! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, ay, ay! Esta cata, encima de que todo hace mal, todavía quiere que le pida perdón. ¿A dónde se ha visto tu inocencio de la Concepción haga eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi espalda! ¡Ay, qué dientura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi espaldita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, condenado Yogi! ¡Ya me lastimaste! ¿Yo? Pero fue usted el que chocó conmigo. ¿Ah, sí? Pues tú tuviste la culpa por andarte atravesando. Pero yo no estaba de estorbo. Yo solo practicaba... ...yoga. Y pa'l caso es lo mismo. ¿Sabes qué? ¡Ya me voy! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Se va usted así? ¿Sin disculparse? ¡Ah, burro! Y a mi mujer le pedí disculpa. Mucho menos a alguien que ve el mundo de cabeza. A quien debes pedirle disculpas al universo. Por haberte hecho tan feo. ¿Y sabes qué? ¡Ya me voy! ¡Ahí nos vemos! ¿Feo? ¡Ay, tita! ¡Ay, se me hace que me agarró un aire por acá! ¡Ay, yo creo que te agarró la edad, Lupe! ¡Ay, tita! ¡Ay, sí! ¡Qué burlona! ¡Ay, es que solo a ti se te ocurre andar cargando todos esos muebles sin ayuda! ¡Es que mi compadre se comprometió a echarme la mano y mira! ¡Ay, ya me lo... ¡Buenos días, compadre! ¡Ahí nos vemos! ¡Ay, justo de usted estábamos hablando, compadre! ¡Qué casualidad! ¡Así somos las estrellas de televisión! ¡Hablan de nosotros todo el tiempo! No, compadre, no lo recordábamos por famoso, sino porque ayer no me ayudó con lo prometido. ¡Es que la verdad soy un hombre muy ocupado! ¡Sí, compadre, lo entendemos! Pero hubiera avisado, al menos para que pidiéramos ayuda a otra persona. ¡Pues qué mejor aviso que mi ausencia, ¿no cree? ¡Híjole, compadre! En lugar de que venga a pedir disculpas, se burla. ¿Y de qué me voy a disculpar? ¡Ay, pues de habernos dejado tratados! ¡Inocencio de la Concepción es muy hombre como para pedir disculpas! ¡Y es más, ¿sabe qué? ¡Ya me voy porque don Claudio me está esperando! ¡Ahí nos vemos! ¿Qué? ¡Ay, este compadre! ¡Se me hace que comió gallo o algo! ¡Oh, no comió! Porque el hambre ya ves cómo te pone de malas. Mejor vamos, Rosita. ¡Ay, Lupe, cómo sigues de tu espalda! ¿Quieres que te haga un masaje o algo? ¡Ay, ya se me hizo tarde! ¡Y para acabarla, ya se me va don Claudio! ¡Don Claudio, don Claudio! ¡Don Claudio, espéreme, don Claudio! ¡Ay, ya me quedé atrapado! ¡Ay, chinchito chulo! ¡Ya te llegó la hora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdenme! ¡Oiga, oiga! ¡Ayúdenme, no se agacho! ¡Oiga, me van a atropellar! ¡Ay, mi piernita chula! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Chucho! ¡Siempre dije que terminarías por dar un mal paso! ¡Qué mal paso, ni que nada! Creo que mejor te ayudo a salir de la alcantarilla. ¡Como sea! ¡Pero ya sácame de aquí, por tu alma! Lo único que no sé es... ...dónde dejar a mi chinchito. Pues déjalo en cualquier lado. Y sácame de aquí, que por tu culpa yo estoy aquí. ¿Qué? ¿Cómo que por mi culpa? ¡Si yo no te empujé! ¡Pero si no me hubieras comprado unos zapatos tan grandes! ¡No habría pasado esta gran desgracia! ¡Tú debiste fijarte por dónde caminabas! ¡Pues pa' que te lo sepas! ¡Ni necesito de tu ayuda! ¡Yo puedo salir solito! ¡Ah, sí! ¡Pues a ver si es cierto! ¡Te espero en casa! ¡Cata! ¡Cata! ¡Era mentira, Catita! ¡Catita regresa! ¡A la mujer! ¡Ay, ay, ajá! ¡Ay, mi pierna! ¡Chale, don Chencho! ¡Nunca pensé que caería tan bajo! ¡Ay, peloncito! ¡Pelón! ¡Ni te imaginas la desgracia que estoy viviendo! ¡Sí, yo solo lo quería ayudar! ¡Y usted la trató re feo! ¡Se pasa de veras! ¿Cómo que todavía le das la razón? ¡Ay, pelón! ¡Eso no lo puedo creer! ¡Mejor ayúdanme a salir! ¡Uy! ¡Deme su mano! ¡Tú, don Chencho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está, don Chencho! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Es un hombre libre, don Chencho! ¡Muchas gracias, pelón! ¡Ay, ay, ay! Tanto correr Tanto contestarle mal a las personas Y todo para quedar atorado aquí en este lugar Ahora no sé qué hacer Pues para empezar Podría ir a disculparse con su esposa, ¿no cree? ¿Quieres decir que... ¡Ay! ¿Que le pida perdón? ¡Sí, don Chencho! Cada vez que hacemos algo mal Debemos disculparnos ¿Y usted se portó bien mal con doña Cata? Pues la verdad es que sí Me he portado muy mal Ese rato Y ese ratísimo Y no solo con ella Tal vez tenga razón, pelón Pelón, acompáñame a mi casa Tengo la pierna muy lastimada Y me duele mucho Ayúdame, pelón, a llegar Ay, don Chencho, órale pues Usted es bien chillón, ¿eh, don Chencho? Ay, pero si me duele, pelón Ay, ay, ay ¿Cómo la tengo de... Ay, 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 de lastimada? ¡Cata! ¡Catita! Es más, mi catita chula Ay, condenado bigotón ¿Ya vienes a molestarme otra vez? Sí, Cata Es que yo venía Yo quería... Eh... ¿Qué quería? ¡Cata, don Chencho! ¡No se haga! ¡Usted venía a disculparse! Es cierto, Catita Lo que yo quiero es pedirte perdón Por todo lo mal que me he portado desde la mañana Ay, Chencho Me gustaría creer que dices la verdad Y que estás arrepentido, pero ay Sí lo estoy, Cata Sí, por eso te traje Este, te traje... ¿Qué será que te traje? Ah, sí, Cata, mira Pues te traje esta... Te traje estas flores ¿Qué? Sí, ojalá que te gusten Ay, Chencho Muchas gracias por esta flor No, Cata Gracias a ti por disculparme Y por enseñarme a pedir perdón ¡Cata, don Chencho! Lo mejor me despido Aquí ya salgo sobrajando ¡Cata! Entonces ya les envié el primer video Entonces según lo que vieron Van a anotar aquí Es decir Yo les preguntaría A ver chicos ¿Qué vieron en el video? Entonces eso escriben aquí Tenemos una pregunta ¿Cómo me siento cuando pido disculpas? Bueno, cuando cometemos un error Cuando sabemos que hicimos mal a alguien O sentimos a una persona Tenemos conciencia y sabemos para nuestro corazón Que hicimos mal Y lo sentimos mal Entonces ¿Cómo hacemos para sacarnos eso que tenemos? Esa culpa que llevamos por dentro Pues la única manera es pidiendo disculpas Hacerle a la otra Hacerle entender a la otra persona Que estamos arrepentidos Y que lo sentimos mucho Y que no volverá a pasar Ya que estuvo mal de mi parte Y estoy consciente de eso Continuamos Tengo dificultad Para pedir disculpas Cuando cometo un error ¿Por qué? Muchas veces tenemos miedo De pedir disculpas Porque pensamos que no nos va a perdonar No nos va a disculpar Pero tenemos que hacerlo Primeramente por nosotros Para liberarnos Y sentirnos tranquilos Con nuestra conciencia Disculparnos muchas veces Puede ser difícil Pero sabemos que es lo correcto Tanto para estar bien yo conmigo mismo Tanto y también Para estar bien con la otra persona Con mi compañero Con mi amigo Etc Tarea Comento con mis compañeras y compañeros ¿En qué situaciones he pedido disculpas? Bueno, esta parte Comentar en la casita con los papás Observemos el siguiente video Cuando una persona realmente se muestra Como es Pareciera que perdiera cierta autoridad Pero no la pierde Uno no pierde autoridad Cuando se muestra como es La verdad es que se gana autoridad Una de las formas De mostrarse realmente como uno es Es pedir perdón Y reconocer los errores Lo que más le dolió a Japón No fue las dos bombas nucleares El golpe más fuerte para Japón El golpe nuclear emocional de Japón Fue que el emperador Saliese diciendo en la radio Y en todo lugar Y repitiese en eso Y una y otra vez Hemos perdido la guerra Por favor bajen las armas Hemos perdido Porque el tenno El emperador de Japón Es el representante de Dios Sobre la tierra En ese momento Los kamikazes se lanzaban Con sus aviones Y la frase que decían era Tenno banzai Viva el emperador Todo se hacía por el emperador Y que él mismo saliera A decir No, no Nos equivocamos Cuando estaban entregando Fue un golpe muy fuerte Pero gracias a reconocer ese error Fue que se detuvo la guerra Y entonces surge Japón de las cenizas Con un éxito tan bárbaro Tercer economía más fuerte del mundo Índice de longevidad Y bueno Japón se concentra En temas de tecnología Educación y salud Y tienen ese resultado maravilloso Pero es gracias A que en un momento Reconocen un error Reconocer el error Es vital Esencial Y por alguna razón A nosotros los latinos Alguien nos vendió la idea Que reconocer errores Es como sinónimo de debilidad Entonces Cuando un latino llega a Japón Lo primero que yo le enseño es Mire Viene de visita Disfrute Pero si va a vivir aquí Aprendas esto Si comete un error Mire a los ojos Y diga Fui yo Así son en Japón Si llega tarde No marque tarjeta primero Busque a su líder Y diga Soy Maseo Perdón He llegado tarde Y cuando el líder le diga Oh Dush No, no Y eso ¿Qué pasó? Dígale No pasó nada Solo llegué tarde Perdón Y cuando le diga ¿Y cuáles son las causas? Dígale No tengo causas Solo tengo vergüenza Perdóneme Llegué tarde Y el japonés va a decir Ah, está bien A todos nos pasa alguna vez Y ya Pero hay donde le diga Que lo mordió el gato Que fue el del bus Que fue la lluvia El tráfico Cualquier disculpa Por válida que ésta sea El japonés va a decir Fue la lluvia Un momento, un momento Mire, mire, mire Llama a otro japonés ¿Por qué llegó tarde? Por la lluvia Llama a otro japonés Mire, mire Va a tener un montón de japonés Como comiendo palomitas de maíz Como viendo una película de disculpas Por cada disculpa Hasta que le van a hacer bullying laboral Hasta que el latino se da cuenta Y dice Espera, ya entendí No llame más gente Simplemente llegué tarde Perdón Y los japoneses van a decir Ah, se acabó el show Y ahí se termina todo Pero si no lo reconoce El show llega a un despido Y se convierte en un despido Porque solamente tiene que reconocer su error Y ya Nuestra cultura parece que nos dictara Que no podemos hacer eso Llegamos tarde y decimos cosas como Ya llegué, ya llegué, ya llegué Ya llegué, ya llegué Oiga, llegó tarde Pero llegué Hay gente que no llega, jefe Yo llegué Y el jefe hace Sí Pues sí Y si no reconocemos el error La tendencia es a entrar en un círculo vicioso De repetirlo Es más Cuando ofendemos a alguien No decimos Yo lo ofendí Perdón Si lo ofendí Tal vez Quién sabe Si la ofendí Mejor dicho Se sintió ofendida Porque yo ni me di cuenta Finalmente Yo la ofendí Si tiene las pruebas De que la ofendí En Neptuno Y las puede traer Con dos testigos Disculpe entonces O hay momentos En que pedimos perdón Y empeoramos La situación El hombre dice Ya bueno Listo Entonces perdón ¿O qué va a ser? ¿Cuántos son? ¿Cómo es? Ahora es peor El perdón Que la ofensa Cuando pedir perdón Es sublime Un líder Que mira a sus funcionarios Y les dice Me equivoqué O que les dice Lo que dije ayer No cambia Sigue así Pero la forma En que lo dije Fue tan fea Que pensé eso En toda la noche Quiero pedirles perdón No debo hablar así No pierde autoridad Un padre Que mira a sus hijos Y les pide perdón No pierde autoridad Gana autoridad Pasamos a la siguiente Captura de pantalla Actividad 1 Observo Y leo las escenas Solo van a observar Y leer cada escena Profe ¿Por qué tenemos Diferente color de piel? ¿Por qué el color De mi piel Es oscuro? Y el mío Es entre los dos Y el mío blanco Y profe Vea ¿Cómo se pone Mi brazo Cuando tengo frío? Eso se llama Piel de gallina ¿Quieren saber Más sobre la piel? ¿Quieres tú También saber Más sobre la piel? Sí Dicen los chicos Bueno Estamos observando En las imágenes Que los chicos Tienen curiosidad Quieren aprender Acerca de la piel Pasamos a la siguiente Captura de pantalla Nos dice ¿En dónde podremos Encontrar información Sobre la piel? Actividad 2 Marco con una X En el texto Donde puedo encontrar Información sobre la piel Bueno Entonces Si quiero aprender Sobre la piel Quiero información Sobre la piel ¿En dónde Averiguar eso? ¿En cuál texto? ¿En este? ¿En este? ¿O en este otro? Pensemos Sería en este Obviamente Porque estamos Estamos observando Que el título dice Conociendo el cuerpo humano Y la piel Es parte del cuerpo humano Actividad 3 Escribo el título Del texto Que elegí Aquí está el título Vayan copiando Actividad 4 Contesto ¿Qué pistas Me permitieron Elegir este texto? Las pistas Serían el título La imagen Y los pequeños Subtítulos Que tenemos por acá Que dice la piel Y como última Actividad 5 Completamos En parejas Los siguientes cuadros Aquí ponemos Lo que sé Sobre la piel Y aquí ponemos Lo que quiero saber Sobre la piel Por ejemplo Sería Yo sé Que las personas Tienen diferentes Colores de piel Unos son blancos Otros son negritos Otros son color café ¿Y qué me gustaría saber? Me gustaría saber Porque hay varios colores Podría ser un ejemplo Otro ejemplo Sería yo sé Que cuando son jóvenes La piel Es lisa Y cuando son adultos O ya son ancianos La piel es lisa Y así Completar este cuadro ¡Eso es todo chicos! Y si les gustó el video No olviden Dejarme sus likes Suscríbanse Comenten Y compartan Para más videos ¡Chao, chao!